La señora Maciel Natalí Pacheco Miranda, de 21 años, que portaba tres niples altamente mortales. Un niple es un tubo que en su interior se llena de explosivos, se le coloca un detonador y en este caso todos estaban, lo que llaman ellos, aliñados de clavos, todos envueltos en clavos. De manera que cuando un explosivo de esta naturaleza cae cerca de algún funcionario público, de la guardia, de la policía, puede fácilmente cegarle la vida, puede matarlo con un clavo como este, siendo utilizado como esquirla. Esos son instrumentos para la protesta pacífica que defienden algunos sectores en el país. Yo me imagino que pacíficamente pretendían anoche matar guardias nacionales y policías, inclusive de Chacao, que estaban desplegados ahí, con intenciones de pacíficamente manifestar su descontento.